Bueno, mis amores, hoy ustedes van a estar con un hombre prácticamente santo. Y para estar empatados van a tener que confesarse. Está malo, está malo. Malo no, mi amor. Y yo confieso en el sur y en el norte. Así que, mi amor, usted va para el sur y usted se queda acá en el norte. Pues sí sos charro. Charro, charro y medio, ¿no? A ver, contame tus pecados, pues. Sí. Ay, qué ver... Señor, ten misericordia de tu siervo porque estoy enfermo. Y cuando baje el infierno, ¿cómo voy a poder ayudarte, señor? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás viendo esto, huevón? Es mi hermano, marica. Me mataron a mi hermano, huevón. ¿Qué pasó? Me mataron a mi hermano, huevón. ¿Cómo van a matar a mi hermano, huevón? Bro, what's the matter? ¿Qué? ¿Qué? ¿Guas a amar a mi hermano, hombre? Me mataron a mi hermano, hombre. No, pero mi huevón, es que... Identificación, please. ¿Qué necesita, señor? Documentos. Documentos. Documentos, vea, pues aquí está Carlos Restrepo, para servirle. Carlos Restrepo, dice ahí. Me mataron a mi hermanito, hermano, me mataron a mi hermano, huevón. You're under arrest. ¿Qué? Let's go. Chau, mi hermano, chau. Se me fue. Se me fue. ¿Qué?